Mira Jujujuj Mira Un rabito Si Son iguales de grandes Anda, ¿quién es? Mira, 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 mira Es rabilla Claro, una cachorra que es, mujer Claro Ni de gatos, ni de... Sí, que ella es muy bonita Ni de persecuciones Ni de persecuciones Enzo, enzo Es que a Lenzo le ha gustado más a Tola A Tola Si, porque... ¿Verdad? A Lenzo le ha gustado Tola Intimida Pues... Y a esta no le intimida Ah, está bien también, ¿no? Sí Ay, qué bonito Ya se nota directamente que no se fijan así y... Y ya Tola, ¿verdad? Pero tiene más interés a los flores que... ¡Ay, en sí! ¿Quién ha pedido a Jader? No sé, Betina nos ha dicho Ah Sí Ven, chiquitina Qué bien Ay, qué bien huelen los gatitos, ¿verdad? Jejeje El Blacky Cuidado Ay... 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 Ay...